En el día de hoy, vamos a comentarles lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ir viendo diferentes funciones de configuración que tenemos en los diferentes teléfonos, porteros o pantallas para que vayan viendo las funciones básicas de todos los equipos que se pueden intercomunicar sin central telefónica, con central telefónica, pueden tomar el video de una cámara que esté en la red, los teléfonos con pantalla pueden tomar cámaras que están en la red para reproducirlas en su pantalla. Vamos a ver que los teléfonos Android van a poder descargar aplicaciones para poder hacer videollamadas. Por ejemplo, pueden descargar Zoom, ahora lo vamos a ver, que tienen las aplicaciones Zoom, Skype, tienen la aplicación de Google Meet también para iniciar una reunión o participar de una reunión mediante videollamada desde el mismo teléfono. Y obviamente van a poder trabajar sobre SIP en centrales telefónicas para poder obviamente operar bajo ese protocolo e integrarse en un sistema actual de telefonía o armarlo con las centrales que nosotros trabajamos de la marca Gestar, que ahora vamos a estar también configurándolas para que puedan ver cómo es el proceso. Bueno, voy a compartir mi pantalla, así mostramos las interfaces web, ese es un detalle importante. Todos estos equipos, al ser IP obviamente, tienen un web server embebido, ¿no? Con su dirección IP nosotros vamos a poder entrar a un menú o una interfaz de configuración, donde está toda la información de configuración, todo lo que sea SIP, contactos, este plan de mercado que vamos a hacer de punto a punto, lo vamos a hacer todo desde la configuración web que ofrece cada modelo de teléfono, portero o pantalla interior. Directamente desde ahí vamos a poder visualizar toda esta configuración. Así que es una herramienta que está buena para la configuración, es simple, vamos a ver que obviamente hay un montón de información para configurar y demás, pero bueno, vamos a centrarnos en lo básico y vamos a ir viendo los diferentes tips para hacer este tipo de configuraciones. Así que bueno, voy a compartir la pantalla, vamos a comenzar con la marcación punto a punto que pueden hacer estos teléfonos, o sea que es un llamado de IP directa a IP directa que vamos a tener. Lo voy a mostrar con este equipo que yo lo estuve recién configurando para que puedan ver. Bueno, acá nosotros con la dirección IP vamos a trabajar todo en el segmento 1. Con la dirección IP del teléfono vamos a ingresar directamente a la interfaz. Usuario y contraseña por defecto, admin, admin, en minúscula. Entonces nosotros ahí ingresamos a la configuración, a la interfaz que tiene. Bueno, en este caso es el modelo X7A, el modelo que tiene. Vamos a mostrarlo, bueno acá hice un injerto con mi celular para que puedan observarlo. Este es el modelo X7A, es el modelo que tiene pantalla táctil de 7 pulgadas con la cámara para lo que es videollamada. Es este modelo. Vamos a mostrar entonces la configuración. Acá, bueno, vamos a encontrar todo para configurar las líneas, para configurar la red, etc. Vamos a ir entonces específicamente a la configuración de mercado punto a punto que nos va a permitir hacer llamados directamente por IP, de la IP de este teléfono, de la 1.179, a la IP de otro teléfono que esté en la red sin necesidad de estar registrado en una central telefónica. Entonces, bueno, necesitamos como primer momento ir a la pestaña de línea. Aquí hay dos procedimientos que vamos a hacer como primera instancia. En la parte de ajustes comunes, vamos a tener que habilitar la opción que tienen acá, marcar sin estar registrado. Como pueden observar ahí, esta opción ya está habilitada. En este teléfono ya lo hice, ahora lo vamos a repetir con otro modelo. Tenemos que habilitar esta opción, marcar sin estar registrado. Y después en la configuración global de zip, donde estamos acá, vamos a tener que deshabilitar también esta opción. Habilitar strict ua match, la tenemos que deshabilitar, tiene que estar así, sin tildar. Esta función es la que permite o no permite el llamado IP entre diferentes dispositivos sin estar registrados en un servidor. Entonces, son dos procedimientos. En ajustes básicos, en ajustes comunes, perdón, vamos a tildar el casillero, marcar sin estar registrado. Y en configuración global de zip, vamos a destildar la opción habilitar strict ua match. Ahí como está acá. Bueno, ahí lo vamos a aplicar. Luego, ahí ya el dispositivo ya estaría listo para poder dialogar con otros teléfonos IP. Entonces, en la parte de plan de mercado, vamos a agregar la dirección IP de los demás teléfonos para poder reemplazarlos por un prefijo, ¿no? Y no tener que marcar la dirección IP. Vamos a ir al 180. Ven, ahí por IP ya llama directo. Ahí ven que en la pantalla, si se está viendo, llama por IP y nos aparece la IP del teléfono que está llamando. Entonces, para no tener que hacer el marcado de IP, lo que vamos a hacer es acá decirle que vamos a darle un reemplazo de ese número, como están acá. Vamos a eliminar estos. Por ejemplo, el que estábamos viendo recién, el 180. Entonces, acá le vamos a decir que con el 180 vamos a marcar ese dispositivo. Acá en aplicar llamada para ambos sentidos le vamos a decir. Consciencia de envío, sí. Acá en destino le vamos a dar la dirección IP de donde nosotros queremos llamar, que es la dirección IP del teléfono que estábamos viendo recién. Es la 1.180. Acá le vamos a decir el puerto, que es el puerto 5060, aunque sea por fuera de zip, es el puerto 5060. Y acá lo vamos a dejar igual. Y no le vamos a dar ningún alias porque, bueno, no le queremos dar, pero si no le podríamos dar algún tipo de nombre. Lo añadimos. Ahí ven que ya se va a añadir esta regla. Entonces, ahora cuando nosotros marquemos en este dispositivo, directamente el número 180, va a llamar automáticamente a teléfonos que nosotros le marcamos con la IP en la 1.180. Entonces nos va a decir, ese teléfono, esa IP de ese teléfono, nos está llamando. Nosotros podemos responder, obviamente, desde aquí respondemos la llamada. En este caso, en el modelo X210, que es este que estamos viendo acá, que tiene las botoneras al costado, el modelo X210 puede soportar reproducir video en su pantalla. Ven que este teléfono es el que tiene cámara, entonces la va a reproducir en el modelo X210 directamente desde ahí. Tiene una muy buena cámara, se ve muy bien, la verdad. Es muy interesante. Y, bueno, obviamente, podemos finalizar la llamada. Bien. Vamos a hacer todo este procedimiento directamente al revés. Vamos a hacerlo desde el otro modelo, desde la 180. Para que podamos repasar el procedimiento, para habilitar el dispositivo para que pueda ser llamados directamente por IP. Acá estamos entrando en el modelo X210, que era el que estábamos viendo recién en pantalla, que tiene la botonera al costado. Vamos a línea. Como dijimos que había aquí la línea para configurar esta opción. Configuraciones básicas. Acá ven que en inglés puede aparecer como Dial Without Register. O sea que llamar sin estar registrado. Lo habilitamos. Como está aquí, lo habilitamos. Después vamos a configuración global de zip, como dijimos también. Y el strict UAMatch lo vamos a deshabilitar también, como está acá. Lo vamos a deshabilitar. Ahí está. No me estaba llamando el otro equipo porque no estaba esto. Lo aplicamos. Y acá mismo también en Dial Plan, vamos a configurar, ven que voy a borrar este que es el que tenemos que hacer. Vamos a hacer la configuración. Entonces acá le vamos a decir que marcando el 179 para ambos sentidos, le vamos a habilitar esta opción de envío. El destinatario va a ser la 1.179, que es con el equipo que estábamos llamando recién, y el porto el 5060. De esta forma lo agregamos. Agregamos este plan de marcado rápido para esta IP, que va a ser con este número. O sea, se está reemplazando esta dirección IP por este número, que termina siendo como un número zip, pero obviamente sin estar en la central. Entonces cuando nosotros ahora presionemos en nuestro X210, vamos a presionar el 179. Llamar. Ahí se está enviando la llamada directamente a nuestro teléfono X7A. Nosotros podemos responder con video. Ahí estamos en llamada. Y acá nos va a estar mostrando la cámara como hicimos recién. Obviamente es lo mismo, pero de forma inversa. Bien. Lo que podemos hacer también, vamos a mostrar ahora, de esta misma forma como nosotros reemplazamos acá los prefijos, ¿no? Para esta IP. Venga, nosotros le damos este prefijo para reemplazar esta IP. Nosotros vamos a poder darlo de alta en las teclas de acceso rápido que tienen los equipos. Entonces, ven acá que vamos a ir, por ejemplo, este es el modelo X210, en lo que es memoria. Le vamos a asignar en memoria para que pueda generar la marcación a ese dispositivo que nosotros le vamos a dar. Le podemos dar un nombre. En este caso le voy a dar el modelo del equipo, que es el X7A, al que nosotros vamos a llamar. El prefijo que nosotros le habíamos dado era el 179, porque está en la IP que termina en el 179. Le damos presencia. Y acá en línea puede tomar alguna línea zip que nosotros tengamos cargado, o si no, nos va a poner en automático la línea que esté ahí. Acá también tenemos otro equipo. Vamos a hacer de la misma forma, para guardar un número en el que nosotros queramos llamar, va a ir en memory key. Le vamos a dar un nombre. Acá tengo una pantalla, la I56A, que es una pantalla interior de 10 pulgadas Android. Le vamos a dar el número, que también lo creamos el prefijo en el plan de marcado, el 178, presencia, obviamente la misma configuración, y lo aplicamos. Entonces, cuando nosotros venimos al teléfono X210, lo vamos a mostrar con el teléfono X210, van a ver que nos aparecen ya acá en el costado. Ven, X7A y I56A, que son los accesos de marcado rápido. Entonces, cuando nosotros presionemos a un toque, ya va a enviar la llamada, y ya va a llegar la llamada al teléfono automáticamente. Nosotros podemos, obviamente, responder, respondemos con video, y ahí ya vamos a estar en audio y video de comunicación, porque este teléfono, bueno, trae el video en su pantalla, aunque sea una pantalla de 4,3 pulgadas, bueno, se puede visualizar y puede funcionar perfectamente, como le había comentado en la presentación anterior, como recepción, para una recepción, que necesite tener por ahí mucho flujo de llamados, extender la cámara de un portero, lo puede hacer perfectamente. De la misma forma, para que vean la configuración también como es en el X7A, vamos a poder cargar, de la misma forma, Memory Key, tecla de memoria, el modelo de X210, para hacer la llamada inversa para el otro lado, con el número de, con el 180, que es el que nosotros le cambiamos en el día de plan, en el mercado rápido. Presence, cuenta línea ZIP por defecto, puede ser la 1 acá, porque está registrado también en la línea ZIP, y aplicamos el cambio, ven que también acá tengo cargada la misma pantalla, que habíamos visto en el otro teléfono, Memory Key, el nombre de la otra pantalla, el número, que acá en realidad podría tener también la dirección IP, pero para que sea un poco más fácil, lo reemplazamos por esta cicle que hicimos aquí, no sé si se puede llegar a entender, el plan de mercado que hicimos para el 178, ven, el plan de mercado que hicimos para esta IP, que es este número, lo aplicamos directamente, en las teclas de función, para llamar al 178, o sea que estaría llamando, a la IP que está detrás de ese 178. De la misma forma, podemos agregar en el teléfono con pantalla, URL de RTCP, de cámaras que estén en la misma red, o sea que podemos levantar el video, eso es interesante, para que lo mostremos, entonces vamos a elegir la opción URL, le podemos dar un nombre, yo creo que le puse cámara IP, pero podría ser, no sé, cámara fondo, cámara frente, por ejemplo, el URL RTCP, para la cámara en cuestión, para según la marca de la cámara en cuestión, le vamos a dar un URL, que sería a través del protocolo RTCP, correspondiente para esa cámara, lo aplicamos, entonces vamos a mostrar, cómo sería el teléfono X7A, acá pueden ver que ahí en la pantalla, tenemos, ven acá las teclas de esquizo rápido, en este caso son teclas que están en la pantalla, o sea que son teclas touch, que vamos a tener, podemos llamar directamente al teléfono X210, nosotros con solo presionado, ya estamos enviando la llamada, llega la llamada al teléfono X310, con la dirección IP, como podemos ver, respondemos, ahí ya estamos en audio y video de comunicación, como pueden ver, de la misma forma que le hicimos con el otro modelo, lo podemos hacer al recto, entonces, vamos a mostrar entonces, cómo podemos hacer con la cámara, cómo podemos levantar la cámara, de la misma forma que nosotros hicimos esa llamada, vamos a poder presionar el icono de cámara IP, entonces automáticamente nos va a cargar la cámara, que nosotros tengamos en la red, en este caso es una cámara signo, que tengo en la red, ven que, directamente ahí podemos tener la cámara en pantalla completa, con solo presionar la tecla, de la pantalla del menú, del menú, directamente si tenemos varias cámaras, podemos monitorear tranquilamente, cualquier ingreso, o el lugar que nosotros decimos, con solo un toque desde el teléfono de la recepcionista, o en un centro de monitoreo, podemos llegar a monitorear, hasta 140 cámaras, que son las teclas de acceso rápido, que tiene el teléfono, como pueden ver acá, nosotros podemos parar, acá puede haber todas, URL de cámaras, o contactos, para hacer llamadas. Bien. Vamos a hacer, si quieren, transferencia de llamadas, para ver quién le interese, porque por ahí, es un tema medio, no es tan complicado, pero bueno, vamos a mostrar algunos, los dos formatos tenemos para hacer, eso lo vamos a mostrar directamente, con los teléfonos, tenemos para hacer, llamadas, transferencia directa, o transferencia ciega, vamos a usar, la pantalla que tenemos acá, la I56A, que es una pantalla de 10 pulgadas, Android, como les había comentado, acá entonces nosotros, podemos llamar por ejemplo, a la pantalla, que es la I56A, que tengo aquí abajo cargada, con solo presionar, ya estoy llamando, ven que ya me parece, la llamada directamente ahí, entre el teléfono, y pantalla interior, respondo la llamada, transfer, perdón que acoplo un poco, transferencia, entonces nosotros acá, le debemos decir, que lo queremos transferir, el 179, que es el otro teléfono que tenemos, va a realizar la llamada, al teléfono, si nosotros podemos, si queremos, podemos atender directamente ahí, o, transferir, y ahí ya se transfiere la llamada, y, ven que ahí ya está, enviándole la llamada, de la pantalla, hacia el teléfono, X7A, que nosotros tenemos acá, entonces ahí podemos contestar, y, acá ya se transfirió con éxito, nos deja entre, la pantalla interior, y, el teléfono, X7A, que recibió la transferencia, de la llamada, y, por otro lado, de la misma forma, vamos a hacer el mismo ejemplo, vamos a llamar a la, pantalla interior nuevamente, llega la llamada, nosotros contestamos, vamos a transferir, y, marcamos 179, pero esperamos que, nosotros desde acá, podamos atender, para decirle, bueno, sí, pasame la llamada, está todo correcto, entonces una vez que nos confirma, este interno, que está todo correcto, ahora sí, aquí nosotros le vamos a decir, transferir, y ahora sí, recién se transfirió con éxito, y ahora queda, directamente, la pantalla interior, con el teléfono, en comunicación directa. Bien, no es mucha ciencia, pero, está bueno mostrarlo también, para que, sepan los dos formatos, que, podemos llegar a manejar, y bueno, esto lo estamos haciendo, que ese es el, el dato más importante, este lo estamos haciendo, con, con teléfonos, que no están registrados, sobre sí, o sea, que estamos transfiriendo, llamadas, con teléfonos, que no están registrados, en, en una central telefónica,